De acuerdo que él fue el primero Y que te amó antes que yo Y que debió de tu vida El primer sorbo de amor De acuerdo que conquistara Por primera vez tu piel Pero fue solo deseo Y no te llegó a querer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en la vez Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor El que te abrió con cariños Y el que más te conoció Y le faltó la ternura Y fue torpe con tu amor Por el deseo de desafiarse Jamás de ti se acordó Yo te borré esa tristeza Que al marcharse Te dejó Y te hice una paloma Que por mi cuerpo voló Yo fui el segundo en tu vida, sí Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en tu vida, sí El que te abrió con caricias Y el que más te conocí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú te vas y nunca recordarás los dulces momentos que se lleva el viento. Las palabras de amor con el tiempo hoy se han olvidado. Tú te vas y no te importará, ya no estoy a tu lado. Tú te vas, pero mientras lo piensas, quédate conmigo. Tú te vas sin saber que ya nunca jamás volverás hacia mí. Tú te vas, con el día tú te vas, ven. Tú te vas y nunca recordarás los dulces momentos que se lleva el viento. Pero mientras lo piensas, quédate conmigo. Tú te vas y nunca recordarás los dulces momentos que se lleva el viento. No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa. Ni un sol de medianoche, ni un perfume de algas. Ni un cielo de violines, ni una rosa trepando a la ventana. Tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saber que me deseas, con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa. Ni un canto de sirenas, ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa. Ni un poema de becker que se clave, ni un poema de becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saber que me deseas. Con eso ya me basta. Baila gitana Para mí Baila gitana Baila gitana Baila gitana Baila gitana Tu cuerpo es como la hierba Que se ondula con el viento Tus manos son mariposas Que dibujan sentimientos Tus pies cansados y rotos Yo por tu eterno caminar Se hacen bellos de nuevo A la hora de bailar Baila gitana Baila gitana Baila gitana Baila gitana Tu agua es un prado verde Y tu pecho Las estrellas Tu alma nadie la entiende Porque has vivido Como ellas Tus ojos son Que superas que A mirar de frente Te temo Y aunque estén tristes Por dentro Rían siempre Hacia afuera Baila gitana 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 Quiero olvidarla junto a ti Baila, gitana Baila, gitana Baila, gitana Baila, gitana Oh, baila, gitana Baila, gitana Baila, gitana Baila, gitana Gracias por ver el video Baila tan solo para mí Que quiero olvidarla contigo Baila tan solo para mí Ese enamorado solitario Que cada día ves sin darte cuenta Que sufre junto a ti su gran calvario Al no poder decirte lo que piensa Tú solo tienes ojos para un hombre Y ese hombre a quien tú amas es mi amigo Y mientras ese amor mío se esconde Vivir cerca de ti es mi suplicio ¿Qué voy a hacer sin tu querer? Si no puedo ni decírtelo Teniéndote tan cerca y lejos a la vez Qué mala suerte enamorarme De quien no podía ser Seré capaz de renunciar a tu querer No debo traicionarlo Él es mi amigo Y a ti te quiero entonces Yo que pinto Pues si durante el día No te tengo De noche tú eres mía En cada sueño Soy ese enamorado solitario Que cada día ves sin darte cuenta Que sufre junto a ti su gran calvario Al no poder decirte lo que piensa Que voy a hacer sin tu querer Si no puedo ni decírtelo Teniéndote tan cerca y lejos a la vez Qué mala suerte enamorarme De quien no podía ser Seré capaz de renunciar a tu querer No debo traicionarlo Él es mi amigo Y a ti te quiero entonces ¿Qué persigo? Pues si durante el día No te tengo Te seguiré queriendo En cada sueño Sí, ya sé que no hay amor sin soledad Que a veces las palabras se terminan Que a veces es preciso una mentira Que a veces hay pereza en nuestras manos Sí, ya sé que estás cansada de escuchar Al viento que al pasar por tu ventana Te dice que vendré quizá mañana Y miras de reojo hacia la calle Sí, 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 sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Sí, 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 sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Tú serás para mí Yo tu amor Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va Que no es lo que se va a hacer Que no lo para el llanto ni la risa Que no vale más la luz de una caricia Que la esperanza lenta de unos besos Sí, sí, ya sé que estás cansada de esperar Ya sé que han florecido tus mejillas Ya sé que estás amándome a escondidas Ya sé que estás mujer enamorada Sí, 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 ya sé que estás cansada de estar Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Sembrar en ti La estrella que una vez me dio nacer Sembrar en ti Sembrar en ti Recuerdos de granada que guardé La primera luz La primera luz El color del mar Y el primer sabor Y el primer sabor De la ingenuidad Sembrar en ti Sembrar en ti Sembrar en ti Las cosas que me hicieron Descubrí Descubrí el primer amor El primer amor La felicidad La primera vez que me vi llorar Sembrar en ti Sembrar en ti Sembrar en ti Sembrar en ti Toda mi música Sembrar en ti Todas mis lágrimas Todas mis lágrimas De al despertar Tocar en ti Tocar en ti Tocar en ti Tocar en ti Sentirte a ti Sentir amor Sembrar en ti Sembrar en ti El último suspiro El último suspiro Que hay en ti Mi mejor virtud Que es la libertad Y ese porvenir Que no se atrapar Sembrar en ti Sembrar en ti Sembrar en ti Mis manos lágrimas Sembrar en ti Sembrar en ti Mi sangre cálida Mi sangre cálida Sembrar en ti La fuerza de mi piel Hasta abrazar El fondo de tu ser Con manos lágrimas 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 Te quiero así Como eres tú Te quiero así Como eres tú Te quiero así Como eres tú Te quiero así Con tus razones Mis errores Mis errores Tus silencios Mi verdad Tus emociones Mis traiciones Mis locuras ¿Cómo eres tú? Te quiero así Te quiero así Como eres tú Te quiero así Como eres tú Te quiero así Me bastas tú para cambiar Por alegría el mal humor Hoy eres fiel, yo te soy fiel Y vamos juntos ese amor Te quiero así Como eres tú Te quiero así Como eres tú Te quiero así Así Te quiero así Con tus creencias, mis ausencias Tus preguntas, mi verdad Con tus vivencias, mi experiencia Tu impaciencia y mi verdad Te quiero así Como eres tú Te quiero así Como eres tú Te quiero así Como eres tú Te quiero así Así, así Te quiero así Como eres tú Te quiero así Como eres tú Te quiero así Así, así Te quiero así Como eres tú Te quiero así Como eres tú El amor que juramos Ya no quiere vivir Siéntate 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 Ya no hay Ni palabras de amor Ni caricias Ni caricias que darte Ni siquiera rencor Ni siquiera rencor Cállate 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 Que fuimos Que fuimos aroma Y miel Que fuimos aroma Debemos decir Adiós, adiós Debemos dejar de ser Tú y yo Tú y yo Tú y yo La leña no quiere arder Debemos decir Adiós, adiós La tarde se irá después Pues Márchate Porque la soledad Es mi amiga de ayer Y me viene a buscar Márchate 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 Tú y yo Tú y yo Que siempre tuvimos fe Debemos decir Adiós, adiós Debemos dejar de ser Tú y yo Tú y yo La leña no quiere arder Debemos decir Adiós, adiós Debemos dejar de ser Tú y yo Tú y yo Que fuimos aroma Y miel Debemos decir Adiós, adiós Debemos dejar de ser Tú y yo Tú y yo Que fuimos Tú y yo Que fuimos Ít�s ¡Suscríbete al canal! Mis lágrimas son, caen en la ciudad, surgen del cielo como la verdad, y me pregunto quién podrá pensar, en mi camino nunca lloverá, cae la lluvia. Tuve lluvia, oh lluvia, tuve lluvia. Escúchame tú, tú que creces, señor y dueño en tu pedestal, ten cuidado, que al llover, nunca se sabe quién será amor. Oh lluvia, oh lluvia. Fusta lluvia. Cae la lluvia, oh lluvia. Cae la lluvia. Cae la lluvia, oh lluvia, oh lluvia. Cae la lluvia, oh lluvia. Cae la lluvia. Ya, dará una lluvia. Para qué sirves verme en ti Para qué engañarme y decir Y solo somos uno más Cuando llueve la ciudad Oh no, oh lluvia Justa lluvia Dulce lluvia Oh lluvia Que caerá lluvia Fresca lluvia Dulce lluvia Oh lluvia Dulce lluvia Oh lluvia Limpia lluvia Dulce lluvia Dulce lluvia Justa lluvia Oh lluvia Oh lluvia Aunque tu vida Aunque ya nunca sigamos Un día tú Un día tú Al despertar En nuestro amor Vas a pensar Vas a pensar Yo solo fui El tonto aquel Que por tu amor Aún sigue fiel Aún sigue fiel Que estés pensando Pues ese fui yo Un hombre fiel Y cansado Soñando tu amor Laos que siguen Laos que siguen Que por tu amor Que por tu amor Aún sigue fiel Un día tú Al despertar En nuestro amor Vas a pensar Ellos se van Como siempre se van Y tú Te quedas Como siempre Recogiendo Los cubiertos Y el mantel Del comedor Y te revelas Cuando miras El desorden Que dejaron Al partir Los niños Los niños Que un día Cambiarán De casa Y de mantel Cuando aprendan El arte de volar Cuando se haya Escapado Su niñez Y te visitarán Por navidad Si es que Les queda Tiempo Los niños Que hoy Lanzan el balón Y rompen Un cristal Y juegan A piratas De salón Y llenan Con sus gritos El portal Y lanzan Sus cometas De papel En medio De la calle Todos se van Como siempre Se van Y tú Te quedas Como siempre Recordando Su niñez Tras el cristal Del comedor Luego te quedas En silencio Y recuerdas Junto al fuego Del hogar Los niños Los niños Que un día Que un día Que un día Cambiarán De casa Y de mantel Cuando aprendan El arte De volar Cuando se haya Escapado Su niñez Y te visitarán Por navidad Si es que Les queda Tiempo Si es que Les queda Tiempo Aléjate Y ve con él Pero no Me pidas Que te olvide Márchate Si te has de ir Pero no Me pidas Que te olvide No puedo Deja Que siga La vida Que apague El dolor El tiempo Deja Que siga La vida Y seas Para mí Un recuerdo Deja Que siga La vida Y aprenda A olvidar Tu amor Deja Que siga La vida Y vete Con él Es mejor Es mejor Guardaré Dentro de mí El adiós Del último Momento Llévate El corazón Pero no Te lleves Los recuerdos Contigo Deja Que siga La vida Que apague El dolor El tiempo El tiempo Deja Que siga La vida Y seas Para mí Un recuerdo Deja Que siga La vida Y aprenda Y aprenda A olvidar Tu amor Deja Que siga La vida Y vete Con él Es mejor Deja 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 El amor Deja 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 A espera Deja Deja En la vida Deja Toda Miña La vida Deja 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 Para un solo Deja 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 E Deja Quiero viviéndolo en cada buen momento Y en su humor, he de espalhar mi pranto Y rirme al riso, y derramar mi pranto A su pesar, a su contentamiento Es así, cuando más tarde me procure Quien sabe a noche, angustia de quien vive Quien sabe a soledad, o fin de quien ama Yo pueda me decir lo amor que tiene Que no sea inmortal, como se llama Mas que sea infinito, en cuanto no es Yo sé que voy a sofrer A eternidad y a cintura de vivir A espera de vivir al lado tuyo Por toda mi Miña riva La noche Tu luna Yo la vela Tu mar Yo la sombra De ti Tú el sol Yo tu amante más fiel Y la ser De tu fuente de amor Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y siempre tú Y yo de ti De ti De ti Solo de ti Y tú Vivir 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 Y siempre vivir Y yo morir 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 Por ti La copa De vino Y yo borracho Por ti Yo guitarra Y tú Mi canción Mi canción Tu distancia Y tú Ya lo ves Siempre cerca Siempre cerca de ti Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y siempre tú Y yo de ti De ti De ti Solo de ti Y tú Y tú Vivir 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 Siempre vivir Y yo morir 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 Por ti Y tú Y tú Y tú Y tú Y siempre tú Y yo Y yo Y yo Solo de ti Y yo Y yo Morir 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 Por ti Morir Por ti Morir Por ti Morir por ti Toda mi vida viviste junto a mí Y poco a poco me acostumbré a ti A cada instante te presentí tristeza Fuiste como mi amante, como mi compañera En el silencio sentí tu frialdad Y entre la gente probé tu soledad Pero esta noche no soy ya tu prisionero Ella me ama y yo también la quiero Adiós, 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 te digo adiós tristeta Adiós, 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 no soy tu prisionero Adiós, 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 te digo adiós tristeta Adiós, 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 me siento un hombre nuevo ¡Gracias! Cuando mañana despierte con el alba De tu presencia no quedará ya nada Ella es ahora el centro de mi vida Por eso esta noche te dejo vieja Adiós, 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 te digo adiós tristeta Adiós, 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 no soy tu prisionero Adiós, 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 me siento un hombre nuevo Adiós, 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 me siento un hombre nuevo Adiós, 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 me siento un hombre nuevo Turista que llegas a Roma Te embebes de arte y de historia Vas con la corriente apagada La fuente de Trevi a probar su poder Y tira también tu moneda Creyendo en la vieja leyenda Que siempre el destino te enseña el camino Por donde tú puedes volver Al fin tú partirás y sin tristezas Brotando de tus labios un cantar Arriba de derecha y Roma Goodbye, adiós, au revoir Yo quiero volver a tus colinas A tus viejas fuentes cristalinas A las emociones y placeres que vivís Arriba de derecha y Roma Goodbye, adiós, au revoir Dejo tus amables tratorias Dejo aquel encanto de tus días Si pudiera ser, si pudiera ser Me quedaría siempre aquí Arriba de derecha y Roma Goodbye, adiós, au revoir Arriba de derecha y Roma Goodbye, adiós, au revoir Goodbye, adiós, au revoir Yo quiero volver a tus colinas A tus viejas fuentes cristalinas A las emociones y placeres que vivís Arriba de derecha y Roma Goodbye, adiós, au revoir Goodbye, adiós, au revoir Dejo tus amables tratorias Dejo aquel encanto de tus días Si pudiera ser, me quedaría siempre aquí Tal vez quieras volver ¿Qué más quisiera yo? Tal vez quieras saber Si todo sigue igual Si aún llora el corazón Por ti, por ti Aunque presiento que Ni tú, ni yo Volveremos a ser Esos locos de amor Cabalgando Cabalgando sin fin Al centro del volcán Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad Sin ti Sin ti, sin ti Tal vez Tal vez quieras volver Tal vez quieras volver Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Hablar sin ti Sin ti Sin ti Esos locos de amor Cabalgando Cabalgando Esos locos de amor Que con el tiempo ya Mi amor, y duerme sobre mi pecho, mientras apago mi voz, y me saturo de besos. Vuelo esa noche, mi amor, y me revuelvo en tu cuerpo, desatando mi furor, sin entregarme a ti. Vuelo esa noche de amor, y me sabes a tanto, y me sabes a mi coro, y te piño con mis frantos, y murmuro una canción. Vuelo esa noche de amor, y me sabes a tanto, y me sabes a mi coro, y te piño con mis frantos, y murmuro una canción. Vuelo esa noche de amor, que tarde el amanecer, en llegar a esta casa, pues no te quiero perder. Vuelo, y no te tendré mañana, quiero embriagar a mis ojos, a mis manos, y a mi boca. Vuelo esa noche de amor, y me sabes a tanto, y me sabes a loco, y te piño con mis frantos, y murmuro una canción. Vuelo esa noche de amor, y me sabes a loco, y me sabes a loco, y me sabes a loco, y te piño con mis frantos, y murmuro una canción. Vuelo esa noche de amor, y me sabes a loco, y me sabes a loco, y me sabes a loco, y me sabes a loco. Fue mi compañera Fue mi amor Fue sol de verano Mi calor Mi canción Mi melancolía La llamé Melancolía Era solo una mujer Si yo la quería De verdad No, nunca he entendido Mi soledad Mi amistad Mi melancolía Se marchó Melancolía En el alma Me dejó Su adiós Mi melancolía En el alma Me dejó Su adiós Fue una mañana Al despertar Un amanecer Un amanecer Sin su mirar Y al final Con recuerdos Tuve que vivir Melancolía Melancolía Ya no estaba Junto a mí Mi melancolía Se marchó Se marchó Melancolía 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 Me duele en los amores Que se acaban Me duele en las promesas Incumplidas Me duele la verdad Y la mentira Me duele en los pecados En el alma Me duele Me duele Me duele Me duele Me duele en los que viven Porque viven Y los que piden hoy Para mañana Me duele Me duele Me duele Y los que por pasar la noche Pagan Me duele Me duele Me duele Me duele Me duelen los que viven de su cuerpo, me duelen los que bajan la mirada Me duelen los poetas y los versos que dejan en la pluma sus palabras Me duelen, me duelen, me duelen Me duelen de los pobres la pobreza, me duele del herido la venganza Me duelen del amor los desamores y del hombre cansado la esperanza Me duelen, me duelen Me duelen Me duelen, me duelen A mi próximo amor le daré lo mejor que me ha dado la vida Mi sonrisa más fiel, mi infantil madurez y mis horas vividas A mi próximo amor le daré tanto amor como tenga conmigo Y en sus ojos veré y en sus manos veré como crece ante mí Le daré la inquietud de los años más bellos que viví Y jamás sentirá la profunda maldad que aprendí junto a ti Ese próximo amor será tan de verdad como el fuego y el viento No tendrá que mentir ni tendré que decir nunca más que lo siento Será fuerte y capaz, será grande y audaz como las tempestades Y pequeño a la vez refrescante a la vez como lluvia de abril Y en su piel grabaré la venganza más dulce para ti Cuando te hablen de mí y te duela saber que me siento feliz En mi próximo amor no habrá nunca rencor y silencios que llenen Y gritar será hablar y el hablar será un mar de palabras sinceras Sin dolor le veré junto a mí envejecer sin dejar de ser niños Y hasta el último adiós sentiremos los dos la alegría de vivir Yo sé bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mí Pero quiero pensar para herirte aún más en mi próximo amor En su piel grabaré la venganza más dulce para ti Cuando te hablen de mí y te duela saber que me siento feliz Cuando te hablen de mí y te duela saber que me siento feliz Yo sé bien que ese amor es un sueño que el odio crea en mí Pero quiero pensar para herirte aún más en mi próximo amor Yo sé bien que el odio crea en mí y te duela saber que me siento feliz Yo sé bien que el odio crea en mí y te duela saber que me siento feliz Tengo la dicha de soñar despierto cada vez que quiero Tengo de pequeñas cosas los bolsillos llenos Lucho cada día por llegar a ser un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé Tengo la dicha de poder cantar todo lo que siento Aunque a veces hay verdades que se quedan dentro Cada primavera que se va, me muero un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé Tengo la vida entera en un papel, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel, lo sé, lo sé Salgo de la ducha El agua de Colombia me recuerda a ti Busco algo que ponerme Solo pienso en nuestra cita Llevo todo el día esperando ese momento No te retrases, por favor Voy contando los segundos Fumo mucho, estoy nervioso Deja de latir tan fuerte tu corazón Tengo mucha suerte He llegado a tiempo al autobús Caminando entre la gente Voy corriendo a tu encuentro De algún jardín He robado dos violetas Son poca cosa, ya lo sé Pero tengo otro regalo Un secreto que contarte Que es lo que yo esperaba encontrar Grupo el disco en rojo Los frenos de los coches suenan a metal Piensan que estoy loco Es de alegría Entro en el café Son las doce y un segundo No te retrases, por favor Trato de tranquilizarme Todavía no es muy tarde No me importa cuando veas Pero ve No te retrases, por favor Sale Sabor de mar Que tienen tus manos Que tienen tus labios Cuando sales del agua Y te quedas soñando Cerca de mí Cerca de mí Contigo los días Caminan deprisa Yo soy como brisa De sal y de arena Te vas por el agua Y te sigo mirando Me quedo en la playa Con el sol que me quema Después cuando vuelves En la arena te duermes Me acerco a tu lado Estreso en mis brazos Y noto en tus besos A cosa perdida A cosa lejana Este mar y esta playa Donde el mundo es distinto Distinto de aquí Contigo los días Caminan deprisa Caminan deprisa Me acerco a tu lado Me acerco a tu lado Estrecho en mis brazos Y noto en tus besos Sabor de sal Sabor de mar Sabor de te Por ti tengo un que hacer Cada mañana Cada mañana Por ti respiro el aire Que respiro Por ti tengo un motivo Cada día Para decirte amor Lo que te digo Por ti puedo llegar A ser amante Y soñador Por ti puedo sentirme libre Cada despertar Por ti puedo saber A dónde voy Porque mi corazón Vive por ti Por ti puedo llegar A ser esclavo del amor Por ti puedo sentir La vida Cada despertar Por ti puedo llegar Hasta el dolor Porque mi corazón Vive por ti Por ti Por ti yo me echo a andar Cada mañana Por ti me siento joven Por ti me siento joven Todavía Y a pesar de los años Que han pasado Yo me siento nacer Cuando me miras Por ti puedo llegar A ser amante Y soñador Por ti puedo sentirme libre Cada despertar Por ti puedo saber A dónde voy Porque mi corazón Vive por ti Por ti puedo llegar A ser esclavo del amor Por ti puedo sentir La vida Cada amanecer Por ti puedo llegar Hasta el dolor Porque mi corazón Porque mi corazón Vive por ti Por ti puedo llegar Hasta el dolor Porque mi corazón Vive por ti Si la sangre No ardiera en mí Y estas ansias de ser Hoy me dejarán Descansar Y si la lluvia Borrara en ti Esos sueños de aire Que te obligan A escapar Prisioneros de libertad Noche sin final Corazones de libertad Pero sin guardia Que amarga miel Que salen 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 Gracias por ver el video. 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 Desnúdate. 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 Aurea Jango 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.